Cuba comenzó el año con 320 acciones represivas de la dictadura contra la población civil y una grave crisis económica. Lógicamente Cuba, amigos, es una auténtica calamidad, es un estercorero comunista que hace que nuestros queridos hermanos cubanos vivan en la miseria total y que desgraciadamente de ser la perla del Caribe, un país más avanzado en el año 59 que España, por ejemplo, y que Italia ahora esté casi a la par con Haití. Esa es la situación de Cuba y eso es lo que significa el comunismo. Que nadie se lleve a engaños. Y podrán decir, hablar muy bien, podrán prometerle el cielo, pero al final siempre le llevan al infierno. Quiero ponerle este vídeo de un cubano que se emociona en entrar por primera vez en un Walkman en Estados Unidos que es, yo creo, que relata perfectamente lo que viven en Cuba, donde la miseria y el hambre es constante, las enfermedades, la falta de medicamentos, vivir siempre en estrecheces. Y claro, cuando entra en un supermercado en Estados Unidos y ve que hay elementos de estos tipos parece que es un milagro. Vivir en Estados Unidos no es sinónimo de riqueza, buena vida y buen trabajo. Vivir en Estados Unidos es sinónimo de lucha, trabajo duro, sacrificio, soledad, valentía, sobrevivencia y muchas veces de ser humillado y despreciado. También significa renunciar a muchas cosas y sacrificarse por otras con el fin de tener una mejor vida. Esto es para aquellos que nunca han salido de su tierra y se atreven a criticar a aquellos y una vez con un poco de valentía, miedo, esperanza. Pues ahí tenemos, amigo, ¿cómo se atreve el régimen asesino de La Habana a criticar al capitalismo? Cuando el capitalismo no es que esté muy por encima del comunismo racio y caposo, sino es que está a años luz. Esa es la diferencia entre 150 millas, me parece, que hay de Cuba a Estados Unidos. De un régimen llevado durante 60 años por asesinos comunistas y de un régimen llevado por una gran democracia como los Estados Unidos. Riqueza y pobreza. Este hombre se emociona, señor Solache. Es impresionante, es un vídeo terrible, porque ver un ser humano que puede emocionarse solamente con ver que están las estanterías llenas, a mí me parece desgraciadamente emoción. No tengo palabras para esto, no sé cómo se puede consentir. La grande fortuna es que los hermanos Castro se han llevado fuera de Cuba y que estén consintiendo que las estanterías y los alimentos y la primera necesidad esté abandonada, como hemos visto en algún vídeo, cómo las calles se caen, cómo los edificios se caen, cómo los hospitales tienen que llevarse su propia ropa, su propia manta. Esto es increíble, esto es bochornoso. Y bueno, no sé dónde están Naciones Unidas, no sé dónde están los derechos humanos, no sé dónde están todas estas ONGs con los tambores aquí que se pasan en toda Europa, se pasan manifestándose por los derechos sociales y que luego son los primeros que hablan de los derechos y que son comunistas y tal. No sé, ahí tienen. Vayan a Cuba y que lo cuenten. Gracias. Gracias.